Lala, ¿y quién va a venir luego? ¿Va a venir Lola y Mercedes? Luego van a venir, dentro de un rato. ¿Tú quieres que venga? ¿Quieres que venga? Va a venir Lola. Lola va a venir. ¿Y Mercedes? Ahora cuando pase un ratito, ¿sabes? ¿Van a venir? ¿Tú quieres que venga? ¿Sí? ¿Quieres que vengan? Sí, ella sí quiere, ¿a que sí? Uy, ¿quién va a venir? ¿Quién va a venir? Lola. ¿No está? ¿No está? Uy, anda a ver, a ver si está. Anda a ver. Anda a ver, a ver si ha venido ya. ¿Quieres ir? ¿A ver si ha venido? No, todavía no ha venido. Luego va a venir. Y va a ver a Lola, va a decir, Lola, ¡ay, qué guapa está! Y qué bonita. ¿Tú vas a venir, Lola? ¿Eh? Vamos a buscarla. ¿Vamos a buscarla? ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Vamos a buscarla? ¿Vamos? Venga, vamos. Venga, vamos. Vamos a buscarla. ¿A dónde estará? ¿Eh? ¿Venga? Llámala. Llámala. A ver si viene. Lola. Vamos a buscarla. Vamos a buscarla. ¿Eh? ¿Eh? ¿Nos buscamos? ¿Vean? Pues venga. O nos esperamos aquí un ratito. ¿A que venga? Vamos a esperarnos un ratito. Que ahora ya mismo viene. Venga, hasta ahora. Ahora ya mismo viene.